En primer lugar, quieren potenciar más el intercambio científico y de investigación. Hasta ahora han sido las ciencias de humanidades, los departamentos de humanidades, los que más han provecho, han sacado de este intercambio, pero él lo que pretende es que también las ciencias experimentales, las facultades de ciencias experimentales, participen de ese intercambio y se potencien los intercambios científicos de proyectos de investigación. Y, por supuesto, quiere seguir manteniendo el intercambio de estudiantes por encima de todo, que es el futuro. Empezamos los dos juntos, somos los últimos de Filipinas. Ella se va ahora y yo, cuando termine la legislatura, como ya les anuncié en tiempos, eran tiempos un poco distintos de los actuales, era el comienzo de la democracia, era cuando todo estaba por hacer y entonces fuimos llamados a la acción política, gente que estábamos trabajando en cada uno en nuestra profesión. ¿Y su esposa? Gracias.